Me está rondando esta noche A orillas de la guitarra Una copla que me dice Cantor, levántate y canta Que hace tiempo que ella espera Que le cantes una zamba Amor, de tanto pensarte Me estoy lastimando el alma Y me despierto en silencio Mirando por la ventana Porque la luna allá arriba También está desvelada Amor, por favor despierta Que ya abrace la guitarra Y si las musas me ayudan Te voy a hacer una zamba Amor despierta que quiero El verde de tu mirada A la que falta Trebuquito González Tu zamba Estoy a oscuras despierto Son las cuatro de la mañana Miro tu rostro y me digo Le estoy debiendo una zamba Me levanto y en penumbras Empiezo a enredar palabras Todo es silencio a esta hora Todo es silencio a esta hora Amor, por favor despierta Amor, por favor despierta Que ya abrace la guitarra Y si las musas me ayudan Y si las musas me ayudan Te voy a hacer una zamba Amor despierta que quiero El verde de tu mirada Amor despierta que quiero Amor despierta que quiero